Vamos linda, súbete, arriba, súbete, arriba, up, up, amigos, tenemos un herido, ¿dónde está el herido? ¿Qué le pasó a la patita? Miren cómo hace su patita, súbete Charlie, arriba, vámonos, súbete, ya me tengo que ir amigos a trabajar, vete, ¿quién falta, Tilly? Te ayudo, Benji, claro que no se quiere venir hasta allá, con los señores que nos están haciendo el piso, y dicen los señores que ahora Benji se va a callar con sus nuevos amigos, porque le estaba platicando que tiene un canal, que les quería mostrarle la patita de este loco que algo le picó, no sabemos qué le picó, pero es que él persigue todo tipo de cosas, abejas, grillos, alacranes, todo lo que vea, tiene mucha curiosidad, los demás perros son cuidadosos, pero él no, creo que le picó una hormiga colorada como a Benji, así que voy a aplicarla de darle un antihistamínico, que por aquí debo de tener un antihistamínico, este es un desinflamatorio, alín, desinflamatorio de hexametasona, y por aquí yo tenía las pastillitas, estas, estas son para las alergias, por si es alérgico a algo, así que le vamos a dar una pastillita al buen Víctor, un, ay pobrecito, ya vieron, Ben chaparro, que le pasó en su pastillita, darle una pastillita, son muy pequeñas, si saben, si saben darle las pastillas a sus perritos o no amigos, esa se pone esta a la garganta, le cierro la boca, que la trague, no sé si me puedan ver, y listo, ya trago una, ya le di el desinflamatorio, y ahora le voy a dar, lo que es el, como se llaman, para las alergias, la oratadina, hasta adentro, hasta la garganta, le metes tantito el dedo, y vamos, listo, listo, eso es para prevenir, que, pues si es alérgico a lo que le picó, más que todo, y para desinflamar, por si se le inflama, no pasa nada si se lo das, y no tenía nada, no lo necesitaba, no es, no es, no es, no es malo el medicamento, no se lo doy todos los días, así que nada más les quería mostrar, como le quedó la patita, pero está bien loco, porque pues no pierde el buen humor él, está súper loquillo, y, ¿quién me falta? 1, 2, 3, 4, Bella, ¿estás ahí? Sí, es que linda estaba arriba de mí, Benji, vente, vamos a pescarlo, ya vino, vente Benji, vámonos, súbete, op, op, súbete, op, arriba Benji, si cabes, súbete, ahí, sube, sube, corre, si cabes, si cabes, eso Benji, todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar, al rato les cuento más historias del Benji y sus amigos.